Santos 5, Braavos 1, en la visita al territorio Santos Modelo, da la impresión que a Santos Le bastó esperar el error de la saga de Braavos, bueno no solo de la saga de Braavos, de la zona defensiva De la estrategia defensiva de Braavos, encontraron un resquicio ahí, aprovechar la calidad de Brunetta De Vergara, de Preciado y demás, y les fue suficiente para golear 5 por 1 a Braavos en la noche de hoy Bueno, qué decir, se tenía la esperanza porque había varios equipos que habían dejado pasar la oportunidad de alejarse de Braavos en la tabla Ahorita la vamos a ver, la tabla general, lastimosamente Braavos le pasó como en muchos otros juegos Como contra Tijuana, como contra el AFC, de hecho no se me quita el tic este de la ansiedad y de la rasquera en la nariz Yo creo que Braavos hizo un partido más que decente hasta el gol de Michael Santos Que por supuesto es una buena noticia que haya anotado para que ya se libere de esa presión Pero fuera de eso, después de ese gol del empate, cae rápidamente el segundo de Santos O sea, cae el gol de Michael Santos al minuto 32 y luego cae el gol de Félix Torres al 36 Cuatro minutos después y ahí el partido prácticamente se liquidó porque Braavos Pienso que luego que se fue abajo ya no supo cómo responder Especialmente en el segundo tiempo, otra vez un fatídico segundo tiempo Como contra Tijuana, como contra el AFC, como contra algunos equipos En donde los segundos tiempos han sido francamente lamentables Yo creo que los primeros 35 minutos más o menos había habido solamente una desatención Que había sido en el cabezazo de Preciado Una desatención si no recuerdo mal de Mosquera Ya para el segundo gol, el de Torres, otro error también en la marca En un remate de cabeza, Braavos estaba padeciendo un montón en ese rubro Pero ya para el segundo tiempo, cuando vinieron los otros 3 goles de Santos Por obra de Brunetta, el 3-1 al 51 Por obra de Brunetta otra vez al 78 y por obra de Correa al 81 Ya ahí ya no necesitaron de hacernos equivocar por el juego aéreo Aéreo simplemente bastó con errores defensivos propios Defensivos en la salida, nos agarraron mal parados Yo creo que esto es un error general del sistema defensivo de Mejía Digo, no soy técnico, pero lo decía en el directo La dupla Ortega-Manriquez se comió 7 del LFC La dupla Mosquera-Manriquez se comió 5 de Tijuana La dupla Mosquera-Pelúa se comió 5 de Santos De un mal Santos, que este torneo no han dado bien De un Tijuana que hasta el partido contra Braavos habían dado mal también Tres duplas diferentes se han comido goleadas de igual manera Yo sí que creo que no es solo problema de los defensas Sino de toda la estructura defensiva El cómo cierran los laterales El cómo defienden los dos centrocampistas Que están encargados de hacer esa primera muralla Para proteger a los que vienen atrás El cómo presionan los de adelante Todo tiene que ver, ¿no? Digo, yo no soy técnico para dar un diagnóstico claro Pero está más que claro precisamente Que Braavos no es sólido defensivamente Creo que me estaban diciendo en el directo Que es el único equipo del torneo Que no ha dejado ni una sola vez en cero su portería Eso nos habla de la mala defensa que tenemos ¿No? Colectiva, diría yo Vamos a ver el tema de las estadísticas En donde tenemos lo siguiente en general Goles esperados en base a lo que generaron los equipos Más allá de los errores que se hayan cometido Como lo dice la estadística aquí Basado en la calidad y cantidad de tiros realizados Se esperaba que Santos hiciera un 1-78 Y que Braavos un 0-62 Este partido era quizá para un 2-1, un 2-0 Un 1-1, un partido cerrado ¿No? Pero que decanta la balanza otra vez Los errores defensivos, ¿no? De hecho el quinto gol de Pelúa Es prácticamente un obsequio para Correa Le dice, toma Correa Hazla tú Y liquida el juego, ¿no? Bueno, a ver Amplía la goleada, ¿no? Bueno, la posesión fue para Braavos Ampliamente en todo el partido En el primer tiempo fue de 58 Y en el segundo tiempo de 66 Nada efectivo Pueden ver aquí Los goles esperados de Braavos en el segundo tiempo Paupérrimo Desaparecido el equipo Este, pero vamos a centrarnos en Que todavía me rasca la nariz, ¿no? Vamos a centrarnos en el En los demás En las demás estadísticas 13 remates contra 12 Ya lo digo, ¿no? Son estadísticas similares Y a pesar de eso La diferencia es abismal, ¿no? Parece que te entra todo En contra Incluso los ataques fueron más De Braavos Aunque los peligrosos estuvo parejo Entonces, claro Este Vamos a ver acá en softscore Por ejemplo Los impulsos ofensivos Podemos ver que en la franja En la que dominó Santos Fue capaz de convertir Braavos fue capaz de convertir Y a partir de ahí generar dominio Pero en la única prácticamente Que tuvo Santos Durante el dominio de Braavos Anotó el gol, ¿no? Se fueron 2-1 al descanso En el segundo tiempo Líquido con este gol Que en este gol yo creo que se acabó El partido Todavía Braavos tuvo algo de respuesta Pero nada, ¿no? Ya cayeron como Cayeron como fruta madura Los goles Aquí podemos ver Un acercamiento A los planteamientos Que hubieron Yo creo que sí que Sí que Braavos Pudo haber planteado algo así Un 4-4-1-1 quizá Con Avilesa atrás de Michael Santos Con Salas y Denzel por dentro Con el Puma y Saucedo por fuera Qué mal partido de Saucedo Por cierto Y ya pueden ver las calificaciones De la defensa, ¿no? El peor del partido Según Sofascore de Braavos Fue Gonzalo Pelúa Con 5-6 Me parece 5-9 para Mosquera O sea, en general Los dos centrales Fueron lo peor Del equipo Este, aquí sí No hay opinión mía Aquí simplemente son Son estadísticas Positivo que Michael Santos Haya anotado Pero Lo que hizo este hombre Juan Bruneta Y Pedro Aquino También tuvo un buen partido Lo que hizo Juan Bruneta Es una cosa de locos, ¿no? Ya lo decíamos en la previa Es un jugador diferencial Y lo demostró Lo demostró este partido Ante una defensa endeble, ¿no? Dos goles y una asistencia Para Bruneta Tres disparos a gol Este, 86% de acierto En el pase Cuatro pases clave Cuatro pases clave Metió Bruneta O sea, esto es Esto es una locura O sea Este, no entiendo cómo Cómo fue capaz De tener tanta claridad Bruneta Pero luego veo los errores De Bravos Y en parte lo entiendo, ¿no? Por parte de Pelúa Por ejemplo De duelos en el suelo Ganó la mitad Nada más Perdió 12 balones Bueno 91 toques En ese sentido No estuvo tan mal Pero los errores Fueron puntuales Y muy significativos ¿No? Entonces esto es lo que Por ejemplo Lo que acabó Por dilapidar A este futbolista ¿No? En este partido Y bueno A ver Poco más que decir La verdad Este, ¿qué más se puede decir? El equipo tiene serios problemas Yo creo que para Para mantener la estabilidad emocional En los partidos Porque no puede ser que Se te pongan al frente Así sea de visito de local Y te nubles así Bravos, insisto No estaba haciendo un mal partido Antes del segundo Antes del segundo De Santos De Santos Laguna ¿No? Tras el gol De Michael Santos Por supuesto También aprovechando Un error de la defensa De ellos De que recuperó a Avilés Se la pasó a Michael Santos Y definió Después de eso Yo tenía esperanzas De que Bravos Tuviera la capacidad Pero Nada de nada ¿No? Nada de nada Se complica la cosa Afortunadamente Todavía quedan Tres partidos Diría que los rivales No son la gran cosa Pero claro Es que Bravos Tampoco lo es ¿No? Nos queda Querétaro En casa Nos queda Cruz Azul De visita Nos queda León De visita Hombre Ganando un partido Se haría una puntuación Histórica Para la institución A nivel Varonil Pero hay que corregir esto Si no es de cara Este final de torneo Es de cara al siguiente Pero hay que corregir esto Porque no puede ser que En primer lugar Que todos te metan gol Y en segundo lugar Que a las primeras de cambio Te golé cualquiera Te golé a Santos En su peor versión Tiene bastante tiempo Que no veo una versión Tan floja A nivel general De Santos Con carencias defensivas Que no supiste aprovechar Y Que a pesar de eso Con un par de jugadores Diferenciales O tres Te hagan estos destrozos ¿No? Es increíble Es increíble Pero nada Agradezco el apoyo En el directo Tanto en Youtube Como en Facebook La verdad es que Agradezco mucho Perdieron los bravos Y Y Calientitos Pa' casa ¿No? Como dice El El título De la miniatura ¿No? Nada más Nos vemos En próximos videos Compas Y Deje sus impresiones Aquí en En comentarios Saludos ¿No? ¿No?